qué tal mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo este vídeo es grabado un 24 de diciembre de 2016 entonces en este vídeo yo les enseñaré la cena navideña y todo lo que se haga hoy así que vamos allá no empecé tempranito porque ayer me puse a un chin entonces no a mamar no 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 a beber un poco de ron entonces me puse malo y me puse a vomitar y ya ustedes saben malísimo así que hablamos en un momento salud a un vídeo grabando que soy una foto ok que eso eso son las papas zanahorias como la hacha y aquí bueno hoy en la calle hay mucho disparatoso y de otra vez saben ahorita para noticias presenta no que fular no se mandó allí que fular no se mató por aquí y entonces es mejor quedarse en casa con su familia o solo no sé pero lo recomendable es que no se ande mucho en el medio porque que diablo este paisito es jodón 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 y entonces ya ustedes a mi gente cuídense cuídense mucho miren allá acá a mi mamá hola hola roquita que se agafa tu pareces un esqueleto bueno ya es de noche y estamos cambiaditos ahora a salir un poco a bueno y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.